Música Bienvenidos a este evento organizado por el Ayuntamiento Constitucional de la Rega Ciampa que preside nuestra Presidenta Municipal, nuestra amiga, la contadora Yolanda Alonso de los Santos. Ponle un aplauso para nuestra Presidenta Municipal y para todo su equipo de trabajo que hoy han hecho cemento para impulsar el turismo en la rega, para poder reactivar la economía local. Música 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 Eso me recuerda cuando fuiste el evento de Irina Medellín ayer en Colombia hace cuatro años. ¡Suscríbete al canal!